¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacalán, chicos. Vamos a hacer un nuevo episodio de 7 días para vivir. En este episodio vamos a continuar con lo ya hecho anteriormente, que fue... ¿Qué onda? Pensé que me habían pegado. Que fue explorar el dungeon que ya habíamos entrado hace mucho tiempo atrás. Ya tengo 23 experiencias, así que probablemente entro muy poco y ya me estoy yendo, porque... Obviamente quisiéramos ir a encantar algo, o sea, que es lo principal. Yo creo que en este momento... Igual saqué algo de hierro el episodio anterior, así que igual estamos súper bien. Y la experiencia que hemos sacado, la verdad que ha sido buena. No digamos que hemos sacado ítems buenos porque no lo hemos hecho, o sea... Simple y llanamente... Simple y llanamente... Porque acá hay hierro. Simple y llanamente... Hemos... Hemos... Hemos sacado algunas cosas. Unas armas y cosas por el estilo. Pero yo no creo que las podamos usar por las por lo menos porque no sabemos de cómo se hacen las balas. No tenemos idea. Y probablemente sea un gasto pero muy muy fuerte... Utilizarlas, ¿no? Así que... No sé si sea, como les digo, la mejor idea. Ya, bueno, y ahí no voy a entrar más abajo, simplemente es como para saber qué había ahí, nada más. Y como sacamos un poco de hierro, pero no está bien muy bien. Y... Yo creo que ya lo hemos revisado toda. Algo me pegó. Me pareció, tal vez... Pensar que algo me pegó. Ehm... Igual hemos dominado bastante... Por lo menos este... Este dungeon. No podría decir que 7 días para morir está dominado porque... Ehm... El juego es muy rudo. Darme la hora de un experto sería mentirles porque no... No es así. Les voy a bajar. Y voy a crear una escalera porque creo que aquí... Si hay... Mineral, por lo menos. Que me gustaría sacar. Y ya... Luego de eso empezará a volver. Entonces voy a pegarle a ese... Y... Hay... Un arquero. Que son creo que los que más detesto. Es arquero. Se puede comer, pero voy a comer una sandía. Entonces... Y estos pigmetos que sueltan son terribles. En serio. Entonces... Voy a echarme un poco atrás. Siempre sueltan... O no. No sé si siempre, pero siempre sueltan esos... Son como pequeños gas, creo. No sé si estoy en lo correcto. No sé si estoy en lo correcto. No sé si estoy en lo correcto. Pero... Pero... Me parecieran como un tipo de gas. Pequeñito. Carbón. Carbón. Carbón por ahora no lo voy a buscar. Tengo bastante carbón. Yo creo que lo que más busco aquí es... Bueno. Lápiz, lazo. Y que podría servirnos de algo. A lo mejor también. Que el hierro siempre lo voy a buscar. Como les dije. El hierro es el material eterno para mí. Es como hasta el momento lo mejor que puedo sacar. No... Ah bueno. No voy a ir para allá porque no vale la pena. Entonces yo vine por acá, ¿no? No quiero perderme, la verdad. No quiero meterme muy adentro y perderme. Ya tengo 26 de experiencia, así que... Voy a ir ya un poco saliendo de... Voy a revisar si es que acá hay algo. Parece que hay algo, pero no. Y aquí parece que hay algo con un poco. Creo que están arriba. O podrían estar arriba, no sé. Entonces... La salida está para allá. Y este dungeon ya lo voy a desmarcar del mapa porque... Ya no hay nada retante acá, por lo menos. O nada que... No sé, ya no hay nada retante, ¿no? Ya como que cumplió su objetivo. No... No valdría la pena seguir viniendo aquí. No están arriba del pecho. No están arriba del pecho. Como este fue el primer dungeon... Que hemos explorado bastante de él. Y... A tal punto en que ya... Ya no es un reto, la verdad. Les voy a... Borrar... Eh... Borrar ese. No vamos a salir. Aún me falta un poco de experiencia. Pero no sé si vaya... Fíjense que el otro dungeon está demasiado lejos. Pues yo no sé si... Alarme. Yo creo que la armadura la va a poner un encantamiento nivel 30. Este es... Dos. Creo que eso sería lo peor que podríamos tener. O... 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 Simple y llanamente voy a sacar los libros. Y luego vería que se lo pongo. Y allá vemos un cristal bajo el agua. Y aquí se ve. O sea... Realmente el otro está súper súper lejos. Y hay que ir con... Por lo menos la armadura está súper bien. El arma... La encuentro bastante bien también. No la encuentro tan rota. Eh... Y ahí hay más carbón. Claro que necesito incluso lo haya marcado antes del update. Pero sé cómo se actualizó el juego. Eh... Se desmarcó. Veamos. Entonces... La verdad que... Ahora sí me siento más seguro que antes. Por lo menos con estas armaduras... O sea... Con estas armaduras... Con estas armaduras me lo queda mucho más. Bastante mucho más. Proyección 2. Jajaja. Esa es la palabra. Los arbolitos están creciendo. Y yo quiero ver si es que mi trampa tiene monstruos para sacar lo que me queda de experiencia. La verdad. Debería tener. O sea... Debería tener. Supuestamente debería tener. Pero pareciera que no lo tiene. O sea... Como que parece que no funcionó mucho la trampa. Siendo que debería. O sea... Como que por momento funciona. Parece que en la noche funciona. Es como el único momento del día en que funciona. Entonces... Eh... Probablemente voy a sacar un poco más de material. Yo quiero ir a minar un rato. Eh... Quiero ver si es que hay zanahoria. Si, si hay. Me acuerdo que la zanahoria... Bueno, voy a agarrar también todo esto. Tengo un montón de cosas. Yo me acuerdo que la zanahoria... Eh... Entonces ese. Ese material del gas. O sea... Del meter. Eh... Al final se transforma en un material. Compuesto. Que es como el mismo material que podríamos sacar de aquí. Por decirlo así. Eh... Si se dieron cuenta se transformó en... Tengo mucha dinamita. Fíjense la dinamita. TNT. 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 24. Y... Tenemos estas cosas que no se pueden usar. METAL COCKIES. Que son... Cosas que se van encontrando. En el camino. Y las recojo claro porque digo... Bueno, a lo mejor tienen alguna utilidad. pero después vea y revisa y no sirve de nada entonces eso es carne eso son estas cosas tranquilas voy a dejar acá pues tengo dos otros arcos tengo mucha comida podrida fíjense tengo dos stacks enteros entonces bueno vamos a las papas las voy a dejar ahí las papas no por ahora no no voy a sacar sugar la verdad no por ahora no creo que nos sirva sacar sugar en serio si quiero tener mis armaduras reparadas y eso pero como voy a bajar voy a ir a sacar minerales voy a necesitar llevar lo que siempre llevo que es como muchas picas la pica de diamante no la voy a llevar entonces voy a hacer más picas ya no me cabe nada así que voy a mover el carbón de ahí porque tengo mucho carbón y lo voy a meter como que por aquí y tal vez podría hacer herramientas de tiny ingot no tengo idea tal vez no sé dónde guardé los sticks la verdad por aquí en algún lado están aquí están y tal vez podría hacer herramientas de sí sí puedo este es tiny tiny pick el material no es tan bueno porque es tiny pero creo que va a servir por lo menos va a servir tal vez no no como el otro pero por ahora para gastarlo y todo está bien les voy a dejar las otras solamente para sacar si es que encontráramos diamante voy a llevar más antorchas la verdad creo que una de las cosas que más se utilizan ahí abajo son las antorchas y vamos a volver nuevamente a nuestra ratenería obviamente saben que picando sacamos experiencia igual así que si picamos y sacamos va a ser mejor lo que sí voy a querer es no volver al mismo sitio o sea ya picamos en un sitio y hay que variar y todo el tema y yo quiero ir variando no quiero siempre picar en los mismos sitios fíjense aquí todo lo que hemos picado o sea aquí hay hierro el hierro siempre lo vamos a recoger no tengo más hierro no importa lo vamos a subir entonces este es este fue como lo último que hicimos me equivoqué eso fue el último que hicimos y se hizo un eterno la verdad entonces vamos a seguir hacia arriba yo creo vamos a seguir hacia arriba por ahora veo algo no veo mucho pero veo algo yo vamos a usar esta TINY PIT La verdad que no está tan mal Y que bueno que acá se pueda utilizar Porque parece que en Revolte Team C no se puede Yo que me acuerdo creo que no se puede No hay nada Yo creo que esta va a durar mucho menos que las normales Pues voy a seguir cavando Chicos ya estamos con el tiempo así que bueno el día de hoy voy a dejar esto hasta acá la verdad Espero que les haya gustado ya saben suscríbanse y déjenme la like y comenten bajo el vídeo Ya saben que si realmente aman el canal les gusta mucho y creen que hago un buen contenido Compártanlo chicos por favor Sinceramente me serviría muchísimo que ustedes la compartan y que más gente pueda conocer mi canal Así que eso ya saben suscríbanse, comentenme, no sean tímidos Háblenme por favor y si lo pueden compartir mejor aún Así que eso ya los veo pronto Cuídense